Se le da a los estudiantes la oportunidad de construir un podcast... ...con contenidos de la materia y son asignaturas de Sociología... ...y la verdad es que bueno que para nosotros... ...que desde la radio pues hayan querido contar con nosotros... ...para hacer este proyecto pues la verdad es que es un placer. El formato de Festival de Podcast era un reconocimiento... ...al trabajo y al esfuerzo que han hecho los estudiantes... ...para involucrarse en una propuesta que hemos hecho... ...un grupo de profesores dentro del marco de un grupo de innovación docente... ...sobre el podcast como herramienta para la enseñanza... ...aprendizaje significativo activo... ...que el año anterior tuvimos también para aplicar a la multimodalidad... ...entonces la propuesta del profesorado era... ...el andar la aventura de hacer algo que nunca habían hecho... ...salir del mundo de las pantallas... ...sentarles a negociar para elegir un tema... ...para elaborar un guión, para ver qué recursos se iban a incorporar... ...y todo esto trabajando en las materias propias de una asignatura... ...en lugar de hacer un PowerPoint, un precio... ...o cualquier otro tipo de presentación o de trabajo... ...les invitamos a preparar el guión, preparar los materiales... ...y grabar el podcast. ...está en la segunda edición y yo estoy encantadísimo con que se haya repetido... ...y confío y deseo que se vuelva a repetir en los próximos años... ...y que se termine estableciendo como un acto repetitivo durante el futuro. ...pues todo empezó por una asignatura de sociología... ...una profesora que se llama María José y que nos propuso para hacerlo... ...porque bueno pues para dar más visibilidad al podcast... ...y eso que se está metiendo ahora nuevo en este mundillo... ...y ahora que estamos así... ...y nos propuso pues no de hacerlo mucho tiempo y... ...pues el tema así era del COVID... ...entonces nosotras decidimos la brecha digital pues para conocer... ...conocer un poco, hablar de los temas, lo que la universidad es sobre todo... ...porque se suele hablar de brecha digital en tanto instituto y colegio... ...porque bueno hay más gente que a lo mejor se suele pensar... ...porque a lo mejor tienen menos recursos pero en la universidad también hay gente... ...que a lo mejor no tiene tantos recursos como se piensa.